Lágrimas Para adorarla y calmar mi llanto Yo no comprendo cuál es el odio Ni por qué causa me abandonó Yo la quería más que mi vida Pero la ingrata me abandonó Ahora las copas son mis quedantos Tu sentimiento me hace llorar En las botellas está mi esperanza Siempre borracho me encontrarás Sigue adelante, Dios te perdone Que de mi nombre recordarás Cuando me busques y no me encuentres Ahí con la misma la pagarás